Música Música Juancito Vos Magdalena Ya por mi tata he sabido tu intención Y aquí he venido Sin saber como la pena de saberlo he resistido ¿Qué esperanza inocente te ha hecho llegar hasta aquí? ¿Qué es lo que querés de mí? Pues decirte solamente Que a pesar de todo el mal que me has hecho Te he querido Te he querido como ninguna ha podido quererte De modo igual Ya lo sé Mas por favor no hables así Te lo ruego Ya se apagó aquel fuego Y al diablo se fue el amor ¿Para qué vas a seguir queriendo a quien no te quiere? Hay que enterrar al que muere Y olvidar al que se va Y sos vos quien me hablas así ¿Cómo olvidaste del todo? Pues con el único modo de olvidar que yo aprendí ¿Y te parece que no podremos ya reanudar? ¿Reanudar? Cosa triste es levantar el pucho que se tiró Está bien Ya me has pagado Y si hasta hoy te he esperado por la mujer que engañaste Y el hijo que abandonaste Calavera y desalmado Fue solo porque confiaba Al no usar de mi derecho Que en el fondo de tu pecho Un corazón palpitaba Pero ya que me engañó Mi propia felicidad Reclamo la libertad que tu vida me quitó ¿Qué decís? Y para qué sufrir más humillaciones Si ya cayó chajirones el alma con que te amé Sinútilmente esperé Y te rogué de mil modos Sin resultado ninguno Ya no seré la mujer de uno Sino la mujer de todos Y si aquella Magdalena Que por santa se señala Se arrepintió de ser mala Yo Yo me cansé de ser buena Magdalena, ¿a dónde vas? A donde vos me mandas En las calles de la boca Donde ambula tanta loca ¿Qué importa una loca más? ¡Aplausos! 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 En este caso de Alberto Bacareza, un autor que se especializó precisamente en Zainetes que retrataban el Buenos Aires de 1900. En este caso era un fragmento de Juancito de la Rivera. Muchísimas gracias. Yo no sé si es emoción o ese nerviosismo que tengo todavía. Yo quiero agradecer profundamente a Alberto González que me ha puesto en mis manos este nuevo reto dentro de la noche de la poesía erótica. No fue fácil. Gracias por la paciencia. Además, quiero decirles que él ha sido responsable no solo de traer la idea y traer el texto, sino también del montaje. Así que el crédito es de él. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Gracias.